Empresarios y diversas organizaciones civiles que conforman el Frente Social por el Rescate de Michoacán hicieron un llamado a las autoridades y a la sociedad en general a no permitir el boicot electoral que anunció la CENTE en la entidad. Vamos a exigirle a la autoridad, los empresarios, los integrantes de la agenda, los de los frentes, todos tenemos que salir y hacerle ver a la autoridad que no podemos admitir ni quemas de boletas, ni ataques a la ciudadanía, ni impedimento de casillas. Por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos solo nos queda también sumarnos a esta petición de ejercer nuestro derecho a salir a votar, hacerlo de una manera pacífica. En rueda de prensa los integrantes de este frente hicieron también un llamado a la sociedad a salir a ejercer su voto el próximo domingo y de igual manera culminaron a los candidatos para que den a conocer los nombres de las personas con las que gobernarán el Estado en caso de ser electos. Que hagan conciencia, que no se vayan porque vieron muchos cartelones, que no se vayan porque les dan una despensa, que no se vayan por un día. Son seis años que vamos a sufrir o a gozar la selección de nuestra responsabilidad del día 7 de junio. ¿Cuál es su equipo inmediato de trabajo? ¿Con quiénes van a gobernar? ¿Quién es su propuesta de secretario de finanzas? ¿Quién es su propuesta de procurador? ¿Quiénes van a ocupar los primeros cargos en su administración pública? Los integrantes del Frente Social por el Rescate de Michoacán dijeron estar vigilantes de que en la entidad se respete el derecho a la democracia el próximo 7 de junio. Para Coasar TV, Sandra Sáenz.